La misma zona, si en ti se detiene, yo limpio de tona, haciendo que fuera azul, no fue raperos, fuera arjona. Yo no tengo nada, pero hay algo que agranda, tengo la parda de encima, por ahí está Wanda. Yo no tengo un poco, pero hay algo que agranda, desde el norte de Carapú hasta Solana. No me importa tu recorrido, no me importa de dónde vino, la trayectoria que no he seguido, es del norte, amigo. Y aunque así es cool, me tiene diez cosas oídos. Le di tres patrones porque me parece cool, y porque me parece que también vas a hablar de cool. Pero también igual estilo, pues es cool, privilegio que soy de Venezuela, norte del sur. Sí, ok.